Así fue la presentación de Empacar en ExpoCruz. Acabamos de vivir una gran experiencia memorable. Tuvimos a cargo de realizar el cóctel corporativo de la empresa Empacar en el marco de la ExpoCruz 2024, los principales stakeholders. Asistieron alrededor de 300 invitados. Alexia Dabdú fue la maestra de ceremonia. La Campeonata del Oriente con Carla María estuvo a cargo de la amenización. Los invitados pudieron disfrutar de un cóctel preparado especialmente para ellos y dentro del Salón Chichiquitano pudieron ser parte de un museo de la historia de Cupel. Buenas noches, mi nombre es Alexia Dabdú y fui la maestra de ceremonia de esta gran celebración de la readquisición de Cupel para Empacar y fue sumamente mágico. Tenía que ser celebrado con Jimena Jimena y tuvo una evolución impecable del evento. Yo soy feliz y orgullosa de formar parte de la familia de organización de Jimena que siempre hace todo mixto. Mi nombre es Carlos Limpia, en general de Empacar S.A. Hoy día estamos haciendo nuestro cóctel de inauguración de nuestra participación en EfectoCruz. Hemos trabajado con el equipo de Jimena Jiménez 100 puntos, estamos muy felices. La verdad que uno queda tranquilo de que toda la organización está en las manos adecuadas, profesionales y bueno, ha salido todo un éxito y estamos muy contentos y muy satisfechos con todo el trabajo realizado. Muchas gracias. Jimena Jiménez, formulando experiencias de Morales.